De a poco te ladraste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Estamos llegando, estamos llegando a este fin de tiempo Estamos llegando a este fin de mes que comenzamos Tratando de ser mejor, tratando de cambiar Hemos tenido, hemos tenido todos esos ejercicios espirituales El Señor nos ha ido mostrando tantas cositas Y hoy día creo que en la vida familiar va a pasar Y nos ha pasado esta historia que vamos a ver Y que nos trae una tremenda enseñanza Pero la primera enseñanza ¿Cuál es? La primera enseñanza es esta Mira lo que nos dice en Romanos 13 No tengas deuda con nadie a no ser en el amarse los unos a los otros Porque quien ama al prójimo Ya ha cumplido la ley El amor no hace nada malo Así que amar es cumplir la ley entera Hermana, hermano, hermano querido Esta es palabra de Dios Amar es cumplir la ley El amor no hace nada malo a nadie A nadie, a nadie Entonces aquí está amarse los unos a los otros La única deuda que tenemos que tener Ah, no la deuda delgada de la luz Sino la deuda de que no hemos amado lo suficiente Y mira, vamos a leer lo que yo les decía Que nos va a servir de ejemplo Se llama como título Tostadas quemadas Y escuchemos atentos Cuando era niño mi madre cenaba Nos daba café con leche con muchos agregados Recuerdo especialmente una noche Que ella nos sirvió café con leche Después de un día de trabajo muy duro Esa noche mi madre le puso un plato con huevos revueltos Fui hambre y tostadas bastante quemadas Frente a mi padre Recuerdo haber esperado un poco Para ver si papá notaba el hecho de las tostadas tan quemadas Todo lo que hizo mi padre fue tomar su tostada Sonreír a mi madre y preguntarle Y preguntarle cómo había sido mi día en la escuela No recuerdo lo que respondí Pero recuerdo haberlo mirado Untando la torreja de pan con manteca y jalea Y comiéndose un bocado Cuando me levanté de la mesa Aquella noche escuché a mamá disculpándose Por haber quemado las tostadas Nunca me olvidaré de la respuesta de mi papá Me encantó la tostada quemada Más tarde aquella noche Cuando fui a darle un beso de buenas noches al papá Le pregunté Si realmente le habían gustado Aquellas tostadas quemadas Y él me tomó en los brazos y me dijo Escuchemos Hijo, tu madre tuvo un día de trabajo muy pesado Y estaba realmente cansada Además de eso, una tostada quemada No le hace mal a nadie La vida está llena de imperfección Y las personas no son perfectas Tampoco soy el mejor marido Tal vez ni siquiera el mejor padre Aunque intenté serlo siempre He aprendido a través de los años Que saber aceptar las fallas ajenas Intentando minimizar las diferencias entre uno y otro Es una de las llaves más importantes para crear Para crear relaciones duraderos Desde que tu madre y yo nos reunimos Aprendimos a descubrir Y a suplir uno las fallas del otro Yo sé cocinar muy poco Pero aprendí a dejar la olla de aluminio reluciente Ella no sabe usar la perforadora Pero después de mis arreglos Ella deja todo limpio Yo nunca supe hacerte dormir Pero conmigo tú tomabas un baño Sin reclamar La suma de nosotros Crea el mundo que te recibió y te apoya Ella y yo nos complementamos Nuestra familia debe aprovechar Este nuestro universo Mientras estemos los dos presentes De hecho Podríamos extender esta lección A cualquier tipo de nuestra relación Te das cuenta ¿Qué pasaría si hoy No que esté tostada Sino que esté un punto más De lo que yo quiero O si yo no la quiero tostada Que el plato está salado Que al plato le falta sal No quiero esto ¿Qué por qué? Que me paro enojado No Él aprendió Sabiendo a ponerse en el lugar del otro Pensar No está con sal Se le olvidó No está bueno Me la tomo hoy día sin sal Ya no molestarse Todos los problemas familiares De amistades De grupo De familia sobre todo Es por estas pequeñas cosas De la tostada quemada Rica Gracias ¿Te das cuenta? Esos pequeños detalles Como le dice al hijo Todos nos complementamos Todos tenemos fallas Así que recordemos Cuando hay algo que no nos guste Cuando haya algo Que me moleste Piensa en las tostadas quemadas Sonríe Y dile Gracias Mañana va a ser mejor Gracias Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Aunque el mundo no entienda ¿Cómo se puede llegar a amar? ¿Cómo se puede llegar a amar? ¿Cómo se puede llegar a amar? A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor ¿Cómo se puede llegar a amar a que los ojos tu vistos que las manos puedan tocar? Hoy te sigo de ser el amor, lo siento en mi corazón Si tú me amaste, te pide el amor, ahora lo doy, Señor Hoy te quiero declarar, ¿cómo se puede llegar a amar? Hoy te quiero declarar, mi amor, oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos, y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos, y al fin yo descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas